Hola como están amigos, bienvenidos sean todos a mi nuevo video aquí con la Catrechita Martínez Bienvenidos sean todos de nuevo y pues espero que se encuentren muy bien Yo aquí les tengo una receta de panqueques, unos deliciosos panqueques de avena con banano Y bueno vamos a presentarle todos los ingredientes Lo que utilicé son dos huevos, un banano, dos tazas de avena, vainilla al gusto Y también dos tazas de leche, también utilicé dos cucharaditas de baking soda o soda Y también un puntito de sal Esos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos deliciosos panqueques Espero que les guste y me den un like y compartan verdad este video Para que así todos aprendamos pues a hacer estos deliciosos panqueques Y es que pues son deliciosos y son muy nutritivos Y a los niños les encantará Pues tiene un sabor muy delicioso verdad con el banano Y además la avena pues es otro ingrediente que es más saludable que las harinas refinadas Entonces yo pues opté por hacer panqueques saludables con avena Y bueno aquí vamos a juntar todos los ingredientes en esta taza de la licuadora Y vamos a proceder a licuarlos También le voy a poner lo que es unas 4 cucharadas de margarina ya derretida Para después licuar y que esto sirve para que los panqueques no se que peguen en el sartén Y queden más suaves, más manejables Entonces vamos a licuar todos estos ingredientes Que no queden grumos ni nada de eso Aquí tenemos ya licuado todo Y vamos a proceder a hacer nuestros panqueques deliciosos de avena Y aquí tenemos ya el sartén Lo vamos a sprayar Y luego le vamos a pasar una servilleta verdad Para que quede ya con aceite Y va aquí pues ya echamos nuestro panquequito Lo vamos a dejar aproximadamente unos 30 segundos A 40 segundos Que pues se levanten y hagan burbujitas Ya luego pues estará listo para voltearlo Y pues a la hora de voltearlos Tenemos que tener mucho cuidado Ya que está un poquito Pues la mezcla está un poco espesa Pero los panqueques de avena Tienden a hacer un poco aguada Como se llama la mezcla Entonces tienden a hacer un aguada Entonces hay que pues tener mucho cuidado Al momento de voltearlos Y bueno aquí tenemos ya pues miren Nuestros panquequitos Ya vamos a disfrutarlos Muy prontito Y miren así lo podemos voltear Son un poco pues Al momento de voltearlos Hay que tener mucho cuidado Para que no se nos vaya a desbaratar Y bueno Aquí ustedes pues Les dejo esta receta Para que ustedes también pues Los vayan preparando en sus casas Bueno y aquí proseguimos Haciendo nuestros panqueques Bueno y también se me Se me factura alto que también En la receta incluía verdad Media taza de azúcar O una taza pequeña De azúcar O puede ser una taza grande Pero casi es como un cuarto de azúcar Depende de lo que ustedes vayan a hacer Tienen que ir probando la mezcla Que se nos vaya a pasar de azúcar Y miren aquí tengo mis panqueques ya Hechos Y miren pues así queda la consistencia Bien manejables Suavecitos Ricos Bueno chicos Y aquí ya pues Ya he terminado con mis panqueques Ahora ya los tengo aquí bien Decoraditos Les puse bien Con mínimo Y también con fresas Ustedes lo pueden decorar con mantequilla O con lo que ustedes prefieran A su gusto Espero que les haya gustado mi video Y que también lo vayan Lo preparan en sus casas Son unos panqueques muy deliciosos Y muy saludables Que pues les encantará más A sus nenes de casa Les va a encantar Espero les haya gustado Me den un like Y compartan mi video Y muchas gracias Les agradezco mucho De pues Haber visto mi video Y que Dios Me los bendiga A todos ustedes Los que están viendo este video Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias por ver el video.